Muy bien, seguimos en sección Ciudad Radio y como habíamos dicho, vamos a tener ahora una entrevista con una de las titulares de EPSI, que es Daniela Igartúa, quien conjuntamente con Julieta Roca manejan este espacio de psicoterapia online y nos van a ayudar a entender de qué se trata la psicoterapia online en estos tiempos de cuarentena y no también de cuarentena porque se usan desde hace muchos años en todo momento y luego de la cuarentena se seguirán usando esta alternativa de hacer psicoterapia a través de un dispositivo como Skype, por ejemplo. ¿Qué tal Daniela? Daniel Rodiguero, ¿te saluda? Hola Daniel, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, todo bien. Bueno, para quienes no conocen de qué se trata la psicoterapia online, explícanos un poco la función y cómo es el ejercicio. Bien, te cuento nuestra experiencia en esto que estamos haciendo. Nosotros iniciamos más o menos en el 2018, es que lo pusimos a disposición de las personas, lo veníamos pensando bastante antes, más que todo frente a la demanda de algunos pacientes o de algunas personas que ya sea que recomendaban a alguien pero que vivía afuera o que empezaba a tener problemas de horario o de movilidad como para acercarse al consultorio. Y la verdad es que nosotros consideramos que en términos de eficacia y eficiencia, el dispositivo online es igual de útil que el dispositivo presencial. Así que por eso lanzamos la posibilidad y empezamos a tener nuestros pacientes ahora, con respecto del contexto y obviamente de la cuarentena, empezamos a tener más preguntas y se empezó a establecer como el único medio posible, salvo obviamente excepciones, pero realmente veníamos con esto de hace un tiempo largo. Y los resultados, vos que por ahí haces terapia presencial y online, los resultados de un paciente pueden ser los mismos, digamos. Sí, obviamente todo depende del objetivo, ¿no? Pero hay una confusión respecto de, justamente, de esos conceptos. No es lo mismo hacer terapia presencial que no presencial, pero en términos de efectividad sí lo es. Por supuesto, cuando vos estás frente a alguien en un consultorio, hay cuestiones del lenguaje que no son justamente las que se dicen, que por ahí a través de la pantalla no se perciben. Pero a la hora de medir la efectividad en términos de lo que busca el paciente, sí lo es. O sea, se entiende la diferencia, es una delgada línea, pero, digamos, por supuesto no es lo mismo, pero en términos de eficacia sí lo es. Lo repito porque me parece que es importante recalcarlo. De hecho, hay pacientes, esto también es importante, no necesariamente es una opción frente a la no posibilidad de hacer una psicoterapia presencial. O sea, es un dispositivo pensado para empezar una terapia de forma online. Teniendo en cuenta justamente las diferencias, pero la verdad es que los resultados han sido muy buenos. Sí, 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 por supuesto. Ahora, ¿para quién está haciendo la cuarentena, como estamos haciendo todos, pero está pasando por un momento de pánico, que lo paraliza un poco? Es recomendable hacer, por supuesto, una consulta, pero sí llegar hasta ese punto de llegar a un momento de pánico. Digamos, ¿qué síntomas tiene que tener una persona dentro de esta cuarentena para poder consultarte? Yo no sé si hablaría en términos de síntomas o de qué síntomas, ¿no? Eso es muy personal, cada uno va midiendo qué es lo que puede y qué es lo que no puede abordar dentro de su propia caja de herramientas, digamos. A ver, lo que sí sucede en estos momentos es que todos tenemos cierta tolerancia al contexto, medida en estrés, ¿no? Y el estrés agudo sería, hay tres tipos de estrés, el estrés agudo, el estrés agudo episodico y el estrés crónico. El estrés agudo es cuando uno, frente a determinada situación que, no sé, uno no puede manejar, se estresa. Por ejemplo, no sé, tengo que dar un examen, choqué, me he echado en un trabajo, digamos, es normal que reaccionemos a eso. Ahora, cuando ese tipo de circunstancias se repitan en el tiempo, ya sería un estrés agudo episodico donde esto te genera problemas para dormir, te genera, no sé, dolor muscular, te puede generar problemas físicos. A nivel gastrointestinal es esa típica, por ejemplo, síndrome de colon irritable podría ser tranquilamente una de esas. Y después ya pasaríamos a la otra instancia que es crónico. Y eso a largo plazo genera problemas serios y severos, que puede ser un deterioro cognitivo, por ejemplo, que puede ser una enfermedad más grave que te puede llevar a la muerte. Entonces, tenemos que evitar a toda costa llegar al estrés crónico y eventualmente llegar al estrés crónico episodico, el del medio sería. Entonces, es normal que en estos momentos donde estamos frente a una situación que nunca nos imaginamos que iba a pasar y para la que no teníamos herramientas, estemos un poco más activados, digámoslo así, y que por ahí tengas problemas para dormir, qué sé yo. A todos nos ha pasado que alguna noche nos quedamos insomas pensando, bueno, y cómo vamos a salir de esto. Ahora, creo que el punto está en no agravar el cuadro. Que te sientas mal frente a una situación que no veías venir es normal y es hasta saludable. El tema es que no se te vaya de las manos. Entonces, si vos o cualquiera de nosotros, frente a esto que está pasando, empezamos a sentir que a repetición nos sentimos, para decirlo en criollo, peor o más mal de lo que estamos acostumbrados, por ahí es momento de consultar. Uno de los problemas que nos hace llegar a este punto que estás diciendo vos, es cuando estamos muy abrazados a la televisión, a las noticias, a las redes sociales y demás, ¿no? Y sí, mirá, lo que pasa es lo siguiente, digamos, hay varias cosas, pero para que se entienda. Hay algo que se llama espiral descendente, en términos de neurociencias o en términos de pensamientos. Entonces, por ejemplo, imagínate que vos a la mañana vos salís de tu casa y vas a trabajar normalmente, agarrás el auto, llegás, hay un poco de tráfico, llegaste a la radio, en este caso, hiciste tu día, te cansaste, lo que tenías que hacer, volviste a tu casa y cuando llegaste a tu casa rompes un vaso. Sí. Nada, nada, decís alguna palabrota y seguís. Pero imagínate ahora lo siguiente, imagínate que a la mañana salís de tu casa, agarrás el auto y tenés una rueda pinchada y encima está lloviendo. Entonces, por cambiarla llegas tarde, cuando llegas tarde a tu trabajo perdiste, no sé, una entrevista que tenías y que era importante. Y después, el día, no sé, se corta internet y no podés manejarlo. Entonces perdiste un día, te salió todo mal. Cuando volviste a tu casa y se te cae un vaso, te querés matar. ¿Se entiende la diferencia? Es como que tomés menos batería en el celular, sería como para enfrentar lo que te está pasando. Sí, la gota que rebalsó el vaso, digamos. Exactamente. Depende de con qué cargas vengas, vas a tener la mecha más corta o la mecha más larga. Ahora bien, otra cosa que pasa en ese sentido también es que ponele que vos venís cargado con esto y tenés esa tendencia a que estas cosas te pasen, porque a veces sucede. Y resulta que a la mañana saliste y pinchaste la goma y por cambiarla te genera malestar. Porque sabés que vas a llegar tarde. Entonces, en el transcurso de donde vos saliste de la goma y por ejemplo hasta tu trabajo, el malestar se convierte en enojo. Ahora, llegaste a tu trabajo y viene, no sé, una secretaria y te dice, mirá que se cayó internet, eso se transforma en ira. Porque a los eventos de la realidad le agregaste los pensamientos que van cumiando y que le van agregando mayor contenido negativo. ¿Se entiende? Esto sería la espiral negativa o la espiral descendente de pensamientos. Entonces, cuando uno está demasiado abrazado a la televisión viendo noticias constantemente, puede ser que ese sentido se agrave esa espiral descendente. Y estaría bueno evitarlo. Entonces, nosotras sugerimos, no es tanto el tiempo contando los muertos, por más que son horribles, sino que mantenerse informados, pero también aprovechar el tiempo para hacer cosas que en otro momento de la vida, fuera de la cuarentena, por ahí no tendrían disponibilidad de hacer. Sí, por supuesto, claro. Ahora, ¿cómo se hace para...? Porque uno lo que está viendo es que cada vez que nos acercamos a la fecha de finalización de la cuarentena, que marca el presidente, hay un relajamiento y decimos, bueno, ya termina, ya termina, ya termina y empezamos a salir más, empezamos a dar más vueltas y no nos cuidamos tanto. Eso, ¿cómo se puede manejar? Lo mismo que el cansancio a estar adentro, ¿no? Y ninguno dice, como que uno pone más en juego el riesgo de salir que el estar adentro por el cansancio. ¿Cómo uno tiene que manejar esas cosas? Sí, mirá, en Narcóticos Anónimos, cuando están por empezar las reuniones, o sea, lo que hacen es rezar la plegaria de la serenidad, así se llama. Y dice algo así como, Dios dame fuerza para cambiar lo que se puede cambiar, aceptar lo que no se puede cambiar, e inteligencia para poder comprender la diferencia. Digamos, ahí me estás dando, tomo esto para responderte tu pregunta, vos me estás dando un escenario donde hay cosas que sí dependen de nosotros y cosas que no. En el medio están nuestros mecanismos de defensa donde la negación siempre está en la cabeza, porque prefiero obviar algunas cosas que hacerme cargo de ellas. Entonces, estoy cansada de la cuarentena. Quiero yo que esto cambie porque a mí me parece que funciona. Hay algo que nos pasa porque somos humanos y es que en la lógica se supone que tenemos que entender desde lo general hacia lo particular. Todos los hombres son mortales, yo soy hombre, entonces yo soy mortal. Cuando funciona la negación funciona exactamente al revés. Como yo quiero salir, supongo que todos quieren salir, entonces salgo. Entonces, ahí es donde empezamos a pillar el palito, si se quiere, y empezamos a ir en detrimento de algo que es tan importante como mantener la cuarentena. Vos me preguntaste cómo hacer para manejarlo. No sé si se puede manejar. En todo caso, lo que se puede hacer, bien digo, es elegir. Y elegir quizás es en pos de un propósito. A ver, yo tengo ganas de salir. Todos tenemos ganas de salir y todos tenemos ganas de volver a nuestra habitualidad que parece ya que fuese de otra vida. Pasó un mes y parece un montón de tiempo. Pero eso no es suficiente como para, justamente, empezar a salir a la calle como si no pasase nada. Me parece que una de las maneras, o por lo menos que a mí me resulta más, sí, mejor en este caso sería, no sé, recordar el objetivo y ponernos propósitos. Hay un libro muy lindo que justamente se basa en esto que se llama El hombre en busca del sentido, que lo recomiendo altamente. Y es, bueno, si yo tengo el propósito de cuidarme, cuidarnos, quizás quedarme adentro no sea tan álgido como quedarme solamente porque hay que quedarse. Porque si no, termina pareciéndose más a un castigo que a otra cosa. Entonces, yo me quedo adentro, yo me quedo en casa porque me tengo que quedar en casa para que podamos salir de esto lo más pronto posible. No porque me tengo que quedar porque el presidente no quiere que salga. Si podemos llegar a esa opción, si podemos llegar a ver esa particular diferencia, quizás sea un poquito más amable. No es que me va a encantar, porque aceptar la realidad no es elegirla. Yo acepto esto, aunque me gustaría que fuese distinto, pero lo acepto porque no lo puedo cambiar. Pero puedo abordarlo de una manera un poquito más, vuelvo a decir, amable. Y en cuanto a las rutinas que uno tiene o por ahí no tiene rutinas durante los días que van pasando de este aislamiento, ¿qué recomendás con respecto a eso, a las actividades diarias? Sí, mirá, las rutinas, somos animales de costumbres y de rutinas históricamente nos han mantenido. Almorzamos al mediodía, cenamos a la noche, dormimos a la hora de la fiesta, etc. Todo está sujeto a un horario. Entonces, quizás si mantenemos alguna rutina, acortamos la diferencia entre la cuarentena y la no cuarentena. Digamos, como que tenemos la idea de que no es tan diferente. De todas maneras, no sé si te pasa a vos, pero a mí sí, y muchas personas con las que hablo también, después de los 20 días es como que uno se acostumbra a la nueva rutina. Entonces se instala una nueva rutina y ya no es tan difícil de mantener. Pero igual me gustaría hacer una aclaración. El otro día hablaba con una amiga y yo le preguntaba cómo estaba y me dice, bien, soy de las que no descubrió ningún talento, soy de las que engordó dos kilos y se me desorganizaron los horarios. Y eso también puede pasar y eso también está bien. Digamos, cada uno lo va a manejar como pueda. Y no está bueno ser malo con uno mismo a la hora de, bueno, me tiene que salir un pan de masa madre porque si no, no estoy haciendo las cosas bien. Pero digamos, como sugerencia, quizás lo mejor es tratar de hacer un esfuerzo por tener una rutina para sentirnos lo más ordenados posible. Pero a veces, como dijo Maradona, se nos va a escapar la tortuga y no vamos a poder, pero también eso está bien. Sí, sí, sí. Y aparte uno termina después extrañando cosas que cuando era la época, entre comillas, normal, las odiaba, como viajar al suplito apretado y termina queriendo esas cosas, que también es normal. Es normal, exactamente. Sí, 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 por supuesto. ¿Con qué dispositivos ustedes manejan para hacer la terapia? Mira, sí, nosotros usamos, empezamos con Skype. Obviamente es quizás el más conocido y al que tenemos acceso la mayoría de nosotros. Ahora hay otras plataformas más. Qué sé yo, esto va a ser a la medida de con quien estemos hablando. Puede ser por, no sé, por videollamada de WhatsApp, también lo usamos. Puede ser por Skype, puede ser por FaceTime, puede ser por Zoom también. Digamos, hay como varias plataformas que se pueden usar. Eso es a medida de cada uno. Pero son plataformas, claro que yo, el motivo de la pregunta era, son plataformas que todos medianamente tenemos en nuestros teléfonos. Digamos, no es nada raro que hay que descargar ni nada por el estilo. Exactamente. Bien, perfecto. Bien, en caso de que alguien esté escuchando y que necesite una consulta para preguntarte algunas cosas y demás, ¿a dónde puede hacerlo? Nosotras nos manejamos más que todo con el Instagram, el psipsicoterapiaonline, donde nos pueden escribir ahí, pueden ver las publicaciones y en el día generalmente estamos contestando todas las consultas. Bien, bueno, también recomendamos que en www.seccionciudad.com.ar hay una entrevista que le hicimos al equipo de EPSI, una columna de opinión que también lo pueden leer, como para tener más información sobre lo que estamos hablando. Así que, bueno, Daniela, quédate un minuto en línea, no cortes, y vamos ahora sí a un tema musical y volvemos con más Sección Ciudad Radio.